Esa sociedad no te doy la buta Y es el día a día de la miseria No hay delincuencia, no se acepta Vivimos todos incontentidos En una ciudad de infancia Nadie hace nada con nadie El sentimiento se ha convertido En un desprecio fatal Vivimos todos incontentidos Y es el día a día de la miseria Y es el día a día de la miseria Y es el día a día de la miseria Y es el día a día de la miseria Y es el día a día de la miseria Y es el día a día de la miseria Y es el día a día de la miseria